Bienvenidos a Tu Cocina Mis Ideas El día de hoy les tenemos una receta muy... Ay que no sé qué decir, que me da pena que estés bebiendo Las recetas que les tengo preparadas para el día de hoy son... Unas deliciosas rapiditas rellenas de pollo y chimón Para preparar esta deliciosa receta, los ingredientes que utilizaremos son En primer lugar para realizar esta receta Vamos a poner hasta acolchar el pollo Y los ingredientes que utilizaremos son Dos libras de pollo, de preferencia que sean pechugas Vamos a necesitar un chile dulce, tres ajos, media cebolla y un tomate Y condimento Voy a agregarle también sal de ajo al gusto Ponemos a hervir lo que es el agua Y tenemos acá las pechugas del pollo ya previamente lavadas Y las vamos a agregar Luego tenemos acá estos demás ingredientes que vamos a utilizar para sazonar el pollo Vamos a utilizar la mitad de la cebolla Y la vamos a picar en trozos muy pequeños Eso nos va a ayudar a darle un mejor sabor al pollo Y lo vamos a agregar Y así vamos a hacer con el tomate, el chile y el ajo Ya que tenemos todos los ingredientes acá bien picaditos, los vamos a agregar también En donde se está sacolchando el pollo También vamos a agregar lo que es consomé al gusto y un poco de sal Yo le estoy agregando aproximadamente dos cucharadas de consomé Y una de sal Las pechugas del pollo las vamos a dejar acá salcolchando aproximadamente 15 minutos Mientras se está sacolchando el pollo vamos a preparar el delicioso chimol Mientras se está sacolchando el pollo vamos a preparar el delicioso chimol Los ingredientes que vamos a utilizar para este chimol son Tomates, un pepino, dos limones, tres ramitas de cilantro y media cebolla Y también le pueden agregar chile al gusto Espérame, espérame, espérame Dale, dale, ahí estoy ¡Dirrupción! ¡Uuuuh! Mentira, mentira ¡Ay! Para iniciar vamos a pasar a pelar lo que es un pepino A mí por lo personal me encanta dejarle unos trocitos de cascara del pepino Para darle un mejor gusto a lo que es el chimol Vamos a pelarlo Y Dejaremos acá a la costura Bueno, como sabemos cada uno de estos ingredientes están previamente lavados Así que para picar el pepino lo voy a partir por la mitad Y voy a ir haciendo tiritas El pepino le da un gusto muy fresco a lo que es el chimol Y también a lo que son las rapiditas Así que las vamos a ir picando Ya que tenemos acá el pepino picado en tiritas Las vamos a pasar a picar en lo que son cuadritos Y lo vamos a agregar en un recipiente Luego vamos a pasar a picar cada uno de los tomates ¡Qué malía la Ale! Al haber pasado 15 minutos que tenemos alcochando al pollo Lo vamos a destapar Producción, necesito un trapito Lo que podemos hacer para ver si el pepino ya está bien salcochado Solo lo vamos a tocar y tiene que estar blandita la carne Y no es por mentirles pero esto huele súper delicioso Y le da un sabor muy rico a las rapiditas Ya que lo hemos sazonado y hemos agregado cebollita y chile Así que vamos a apagar el fuego Vamos a proseguir a retirar el pollo del agua Ya tenemos acá listo y bien cocido el pollo Así que lo vamos a dejar enfriar y vamos a proseguir a preparar lo que falta del chimol Déjame ver si que lo vamos a desfilar Luego para seguir preparando lo que es el chimol Vamos a picar la cebolla En cuadritos muy pero muy pequeños Así como lo están viendo acá ¡Me siento! ¡Mentira! ¡No estoy llorando! Gracias Katy por enviarme aquel día Esa información que decía que a veces por el olor muy fuerte de las cebollas Que los ojos comienzan a llorar Si ahorita Si ustedes saben comenten abajito y yo lo voy a estar leído Vamos a agregar la cebolla Y tenemos acá lo que es el tomate, un pepino y la cebolla Ahora le vamos a picar para darle un sabor y un gusto mejor Le vamos a picar hojitas de cilantro Que tengo acá Son hojitas de cilantro Vamos a picarlo muy delgadito y muy pequeñito Vamos a picarlo muy finito Pero aquí también le va a dar un toque muy lindo de color A nuestros chimol Luego le vamos a agregar los limones Así que lo vamos a partir por la mitad Y lo vamos a ir a exprimir en el chimol Ya que le agregamos el limón Ya que... ¡Me fui! Ya que le agregamos el limón Vamos a ponerle el toquecito de sal Vamos a ponerle un toquecito de sal La verdad que a mí me encanta agregarle picante a la comida Vamos a mezclarle Ahora que ya tenemos listo nuestro chimol Vamos a pasar a deshilar el pollo Ya que lo tenemos previamente enfriado Lo vamos a pasar a deshilar con nuestras manitas ya limpias Lo vamos a deshilar de esta manera Solo lo vamos a retirar del hueso Lo vamos a deshilar Esto lleva un poco de tiempo Esto lleva un poco de tiempo Pero es para que el pollo agarre un mejor sabor Mientras que estamos terminando de deshilar el pollo Vamos a preparar el picado de tomate Que le vamos a agregar a este pollo En este momento estamos observando a la señorita Olga Tomar un poco de agua Que no soy yo el cabrón Yo el cabrón Toma Los ingredientes que vamos a necesitar para agregarle al pollo deshilado son Tomates, cebolla, un chile dulce También vamos a agregarle lo que son Este, tomates ya preparados O una pasta de tomate Salsa de tomate Perdón, me voy a poner eso Salsa de tomate, perdón Falcita de tomate Este tenemos acá lo que es crema Y media libre de quesillo También le vamos a agregar lo que es consomé Sal Y sal de ajo al gusto También, ahí se me olvidaba, se perdió el ajito También le vamos a agregar un ajito bien picadito Para preparar el guiso del pollo deshilado Vamos a picar cada uno de los ingredientes Y vamos a ponerlos a sofreír en una sartén Con un poquito de aceite Un poquito de sal y consomé Por lo personal, a mí me encanta mucho ponerle lo que es sal de ajo Un toquecito de sal de ajo Y vamos a ponerlo acá a sofreír Mientras tenemos acá sofreiendo lo del guiso del pollo Ya que está deshilado el pollito Lo vamos a agregar también a sartén Tiene que quedar bien deshilado Ya tenemos hambre, Katherine Son las 8 y 31 de la noche Mira la cara de hambre Y todavía no nos has preparado lo que es la comida Aprovechando este tiempo Quiero mandarle un saludo a una personita muy especial que me está viendo Y es a ti, Ronaldito Espero que estén muy bien Y te mando saluditos Espero que estén viendo en mis videos Mientras tanto Mientras se está cociendo lo que es el pollo Vamos a agregarle lo que es la crema Son aproximadamente 3 cucharaditas de crema De esta sopera Y la vamos a agregar Este le va a dar el toque cremosito a la pasta Que estamos haciendo en el pollo Yo le llamo pasta porque Va al pollito bien deshilado En realidad esto va a ser como un tipo de aderezo Para lo que es las rapiditas Que muchas veces estamos Estamos acostumbrados a ver lo que es Las rapiditas, las tortillitas de rapiditas Pero por dentro tienen carne Que principalmente son los llamados tacos Pero en vez de carne Ahora lo que lleva es este tipo de aderezo Podemos llamarle así Que es el pollo Para darle un gusto mejor Le vamos a agregar lo que es la salsita de tomate Le va a dar un color muy hermoso A esta preparación del pollo Así que se la vamos a agregar Al mismo tiempo le vamos a agregar La media libre de quesillo Si ustedes Si ustedes no consiguen De este quesillo en su país También pueden agregarle lo que es Queso mozzarella Y queda delicioso tan bueno Mientras se está cociendo Lo que es el pollo Vamos a pasar A calentar lo que son las rapiditas Las que yo le llamo Bueno entre todos le llamamos rapiditas Pero yo le digo que son rapiditas Para comer porque lentitas Para cocinar Así que Las vamos a poner a calentar En un comalito que tengo acá Tu receta Lo voy a bajar un poquito el fuego Está bien Está siendo grabada Está siendo grabada Vale Tenemos acá lo que son las tortillitas de trigo Y las vamos a poner en un comalito Que tenemos acá Previamente calentado Solo se dejan Aproximadamente 30 segundos de un lado Y 30 segundos del otro Ya cuando esté bien doradito Lo que es la tortilla Ya les voy a mostrar Como va a quedar Acá todo listo Para emplatar Así que acompáñame a ver El procedimiento para emplatar Tenemos acá lo que es Mayonesa Y solo vamos A untarla un poco De mayonesa Así Y vamos a hacerla como un taquito Así Y le vamos a agregar Espérame Y corta ahí El lapincito Quiero Y le vamos a agregar El pollito Nos está quedando De esta manera Bien Enclatadito Así Y le vamos a agregar El chimón También ustedes se lo pueden agregar Al momento Pero a mi me gusta Servirlo así Y ya tenemos Lo que son Nuestras rapiditas De pedo Déjenme termino De termino De termino De termino Y esta fue Nuestra receta Del día de hoy Tenemos acá Nuestras deliciosas rapiditas Y el chimón Recuerden que si quieren Seguir viendo Más de nuestras recetas Suscríbanse Suscríbanse A nuestro canal Tu cocinas Mis ideas Les agradecemos Todo el apoyo Que nos han dado Durante Estos últimos días En ver nuestros videos Les agradecemos Les agradezco Les agradecemos Así va Ya A ver A ver